Ahora los dejamos con los indicadores económicos patrocinados por el Banco de Occidente. El precio internacional del café bajó. Hoy se cotiza a $1.67 la libra. El euro bajó. Hoy se cotiza a $3.136 con $0.41. La UR se ha mostrado estable en los últimos dos días, con un promedio de 243 puntos. El precio del petróleo WTI subió. Hoy se cotiza a $53.88 el barril. El precio del petróleo WTI subió.